¿Qué tal audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina del Día y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Edgardo Gaitán él es director de la Escuela para Diabéticos Doctor, esa bienvenida nuevamente a su programa Medicina al Día para explicarnos y también educar a la audiencia sobre temas bastante interesantes Bienvenido doctor Muchas gracias por la invitación, excelente Doctor, vamos a conversar acerca de esta relación que guarda la neuropatía con la diabetes y nos podría explicar un poco más de qué se trata Bueno, la neuropatía secundaria a la diabetes es una de las complicaciones que se presentan a lo largo del tiempo en una persona diabética que no ha ejercido un muy buen control de su enfermedad y consiste en que los niveles altos de azúcar en la sangre que son los característicos de la diabetes afectan a todos los tejidos del cuerpo A mí me gusta usar la analogía del cornflakes con respecto a las azucaritas El cornflakes, le pones azúcar en la superficie y ya decimos que son azucaritas Bueno, las células, las proteínas del cuerpo se les pega azúcar y entonces cambia la forma en que ellas funcionan y cambia la superficie de los nervios Los nervios tienen una cubierta, igual que todos estos cables que veíamos aquí en el estudio Exacto, estamos conversando Que conducen electricidad, tienen una cubierta aislante En los nervios se llama vaina de mielina Y la cantidad de azúcar que se les pega hace que se destruyan Entonces la información que normalmente debe viajar por los nervios hace cortocircuitos Y a eso, a esas manifestaciones de ese daño le llamamos neuropatía Los nervios habitualmente, más comúnmente afectados son los que van hacia los pies Y los nervios en todas partes del organismo hay dos tipos Los sensitivos, los que llevan la información hacia el cerebro Principalmente por ejemplo dolor, dolor en un pie Si me golpeo con algo hay nervios que vienen subiendo hasta llegar a mi cerebro Y decirme, oye, algo te golpeó allá Esos son sensitivos Pero por otro lado hay los nervios motores Los que de alguna manera desde el cerebro van hasta los músculos del pie Y hacen que uno tenga una respuesta móvil Como cuando tocas una paila caliente La tocas, hay una parte sensitiva que va adentro y que llega hasta la médula o al cerebro Y luego se dispara un mensaje por un nervio motor que hace que uno retire la mano No hay ni que pensarlo, es un reflejo Lo mismo ocurre en los pies Cuando caminamos hay muchos reflejos en juego Que mantienen la estabilidad, mantienen la forma del pie Mantienen la unión entre uno y otro hueso del pie Que tiene muchas articulaciones Cuando esa pérdida de los nervios ocurre No existe la sensibilidad que puede decirnos cómo está el pie Y también se pierde la parte refleja para acomodar los músculos del pie Y cuando eso ocurre, los nervios, los dedos se deforman Los huesos se terminan fracturando, se dislocan Al ocurrir eso, parte de ellos tienen bordes, tienen filos, por decirlo así Pueden ocasionar rupturas en la piel de adentro hacia afuera O también dificultades en cómo se distribuye la presión del peso Y cae sobre áreas en donde no debería caer Y termina provocando ulceraciones Y esa es la forma en que se presentan las anomalías en los pies Principalmente, pero los nervios pueden afectarse en cualquier parte Es muy común que un diabético que no está bien compensado A pesar de que sea un hombre joven Presente disfunción eréctil, por ejemplo Es una de las causas más comunes de que haya problemas de disfunción eréctil La diabetes descompensada en jóvenes de poco tiempo de evolución Una vez que controlan la diabetes Muchas veces revierte Cuando la evolución es más larga Ya no vuelve a lo que era Y se requieren otros métodos Entonces, como ves, la neuropatía es en muchas partes Existen neuropatías viscerales Por ejemplo, los nervios también controlan la actividad del corazón Y cuando se dañan Se dañan primero los que son como el sistema de frenado de la frecuencia Entonces, el corazón empieza a latir muy fuerte Porque quitaste el que bajaba la velocidad Y quedaron los que la aumentan Y taca, 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 taca Taquicardias Te ha dado una explicación muy interesante Con respecto a la relación de la neuropatía con la diabetes Pero también me gustaría saber si esto también implica otras enfermedades. Sí, hay otras enfermedades que son capaces de dar neuropatía, pero la causa número uno en el mundo entero actualmente es la diabetes. Pero sí, nosotros estamos obligados a conocer de las otras, porque eventualmente puede llegarnos algún paciente con eso y necesitamos establecer las diferencias. Por ejemplo, problemas a nivel de la columna, de la médula espinal, infecciones crónicas como por ejemplo la lepra, la tuberculosis, la sífilis, son alteraciones que producen neuropatías. Hay otras alteraciones también degenerativas del sistema nervioso central, algunas enfermedades carenciales. Por ejemplo, cuando las personas carecen de algunas vitaminas y minerales, pueden desarrollar síntomas similares a las neuropatías. También intoxicaciones por metales pesados, por varios compuestos. Así que eso existe y es bueno conocerlas, debemos conocerlas nosotros, porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Pero en realidad, más del 90% de la neuropatía que vemos en estos tiempos es debida a la diabetes. Es por eso que es perentorio que difundamos esto a nivel del público, para que aprendan a defenderse del enemigo más común que tienen en la actualidad. Cuando una persona está iniciando este padecimiento de la diabetes, doctor, inmediatamente comienza a sentir factores debido a la neuropatía o esto debe tener un procedimiento o la enfermedad debe estar avanzada para tener estos factores. La respuesta podría tener varias partes. Alguien que entra a ser diabético de una forma muy descompensada, muy rápida, muy abrupta, como pasa ahora con pacientes que estaban bastante bien o eran apenas prediabéticos y les cayó el COVID. Y luego de pasar eso, el COVID como secuela los metió al territorio diabético. Ellos pueden que empiecen prontamente a tener... Que el COVID ha alterado definitivamente de todo, ¿verdad? De todo, de todo, de todo. Es una enfermedad nueva que llegó para quedarse, de la que hay que seguirse cuidando, pero que nos ha enseñado muchas cosas porque nadie sabía de eso antes, ¿no? Entonces una consecuencia es el aumento de los casos de diabetes. Y esos pacientes pueden ya prácticamente a los pocos meses de ser diabéticos también mostrarte neuropatías, que no es algo que se vea tan común con los diabéticos de antaño, en donde un diabético pasaba a veces muchos años sin un control correcto antes de empezar a manifestar los signos de la neuropatía. El adormecimiento en los pies, calambres, sensación de corriente eléctrica o de que tuviese como hormigas que le caminan por los pies o como que le pullan. Esos síntomas suelen manifestarse más de noche. Cuando la persona se va a dormir, dice, doctor, yo no puedo dormir. Usted viera los calambres que me dan apenas me acuesto. Esos muchas veces son signos de que ya los nervios están empezando a afectarse. En algunas personas pueden llevar 10 años, 15 años de ser diabéticos para que aparezcan. Pero esto quiere decir que toda persona que padece diabetes puede desarrollar estos signos de neuropatía. Sí. No son habitualmente los signos o síntomas iniciales de la diabetes. Cuando una persona debuta, suele tener lo que describieron ya los griegos de la antigüedad, la triada clásica. Tiene mucha sed, tiene mucha hambre y orina mucho. Incluso en horas de la noche la persona dice, doctor Gaitán, yo no sé qué hacer. Yo me paro 8 veces en una noche a orinar y orino bastante. ¿Qué hago? Y es la diabetes que lo tiene bien descompensado. Doctor, en ese sentido, ¿cómo sería el procedimiento de tratamiento de aquellas personas que tienen estos signos de neuropatía e igualmente padecen de la diabetes? Bueno, como te decía, la diabetes es la principal causante en este momento. Exacto. Entonces, necesitamos hacer un diagnóstico correcto de cuál es la intensidad de la diabetes que la persona tiene. A través de los laboratorios, sus niveles de azúcar, su hemoglobina glicosilada, también revisar las glucometrías, si ya las tiene de su casa, las hechas con el aparatito. Y ves los niveles y con eso instituyes un tratamiento que puede consistir de uno, de dos, de tres, cuatro recursos terapéuticos para mejorar su nivel de azúcar y además incluir siempre algo de manejo nutricional y también de manejo en cuanto a la actividad física que la persona debe desarrollar. Eso es un plan muy comprensivo, pero todas las personas tienen que tomar todo, todas las partes de esto. No se van a ir nomás por las pastillas, por decirlo así. No, tienen que tomar todo para tener un éxito correspondiente. Así que con eso uno va graduando cuál es el tratamiento que le toca a cada persona. Y según todos esos factores, entonces le asignas un tratamiento. Y eso es algo que no siempre es fácil de entender por el público en general porque dice mi hermano tiene diabetes y ya le dieron una pastilla y a mí por qué me mandaron a ponerme insulina. Es que cada persona y cada cuerpo es distinto, doctor. Doctor, vamos a cumplir con un cambio comercial y a regresar. Vamos a continuar con más de este programa Medicina al Día. Me interesa conocer también esa educación que se le debe dar a las personas con diabetes y donde usted también es experto porque es director de la Escuela para Diabetes. Vamos a cumplir con un cambio comercial y continuamos con más de este programa Medicina al Día. Continuamos con más de este programa Medicina al Día. Reiterando la compañía del doctor Edgardo Gaitán. Doctor, antes de un cambio comercial le mencionaba que es importante también brindar educación a la población que padece de diabetes porque tal vez muchas de estas personas desconocen cómo es ese procedimiento, cómo es esos cuidados y la atención de vida que debe tener y también la importancia de asistir a un médico para tratar la diabetes y donde usted también es experto porque es director de la Escuela para Diabetes. ¿Con eso podría explicar un poco? Bueno, mira, muy tempranamente yo tuve la percepción que más del 80% de los problemas de salud que confronta la población panameña puede ser abordados a través de educación para la salud y que eso los lleva a ellos mismos a ejecutar medidas preventivas. Entonces tienes que darle la información, el público con eso empieza a actuar de mejor manera. Y, por ejemplo, cualquiera de las cosas que tú presentas en este programa como problemas de salud, mejora si educas a la gente. Tienes problemas de agua potable con la población y alguna vez les has enseñado los métodos caseros para potabilizar el agua. Una vez que los aprenden, los siguen haciendo. Nadie quiere que su familia se le enferme. Y, asimismo, ahora con la pandemia tuvimos que esforzarnos muchísimo en enseñarle a la gente cómo hacer el lavado de las manos. Eso debería estar en los programas de educación comunes. Y para poner un montón de ejemplos, otro gran problema de salud que tiene nuestro país son los embarazos en los adolescentes. Oye, pues hay que enseñar sobre este tema. La diabetes no escapa de eso. Originalmente yo hacía tratamientos de pacientes que tenían estas alteraciones en los pies ya ulceradas, ya infectados. Eran pacientes que iban hacia una amputación. Y cuando preguntaba a ellos, oye, pero a ti nadie te explicó que si tú no controlabas tu diabetes ibas a terminar en esto. Y siempre la respuesta era la misma. No, entonces yo entendí que tenía que empezar a educar a las personas 20 años antes de que llegaran a eso, para tener la posibilidad de que esas complicaciones no se desarrollaran. Entonces allí, junto a otros profesionales, hicimos el grupo de escuelas para diabéticos que se ha mantenido durante más de dos décadas tratando de llevar estos mensajes a la población. Y lo hemos hecho de muchas formas. Afortunadamente siempre hemos tenido el apoyo de los medios de comunicación como ustedes. Y esa es una puerta de entrada a los hogares. En el momento en que están escuchando o viendo un programa, la señora de la casa quizás está preparando los alimentos. Y el tener las ideas puede hacer que cambie la forma en que el menú que le presenta a su familia. Y ya eso implica una medida preventiva. Así que esa es la importancia del por qué hemos mantenido tantos años el programa de Escuela para Diabéticos. Con la llegada de la pandemia, las reuniones presenciales se cayeron, como todo. Y cambiamos para Zoom, la plataforma Zoom. Empezamos a contactar a todos los miembros. Pronto hacíamos reuniones por Zoom. Y como la invitación circula libremente, la mandaban a otras partes. Y de pronto la sorpresa es de que, oiga, doctor Gaitán, yo le hablo desde Bolivia. Y el otro, doctor Gaitán, yo le hablo desde Argentina. Y hemos tenido gente de Suecia, de España, de Italia, de Chicago, de Canadá, de toda América Central, del Caribe. Y la verdad es que ahora mi problema es y cómo apago esto. Sería como dejarlos colgando de la brocha, dice el dicho, ¿no? Así que seguimos, pues. Eso quiere decir, doctor, que es una educación bastante importante y también popular a nivel internacional. Me gustaría conocer ciertos datos que usted puede brindar a la audiencia que lo ve por medio de la Escuela para Diabéticos. Usted ha tocado un tema bastante interesante, el tema de las heridas en los pies. ¿Cómo es el procedimiento en las piernas también? ¿El momento de limpieza para dar a conocer al público? Bueno, la verdad es que esa parte excede lo que la gente en la casa en este momento pueda saber. Sí se necesitan ciertas técnicas, se necesitan instrucciones para cada caso en particular. Y muy a menudo las personas pueden recurrir a clínicas de heridas o de pie diabético. Que bueno, más cuenta, conjo. Existen en las instituciones también y existen privadas. Pero lo que es un requisito fundamental es que alguien de su familia tiene que involucrarse a ayudar en el cuidado de esa persona. Nosotros habitualmente favorecemos que alguien se involucre con el paciente y le hemos dado el nombre así como coloquial familiar de copiloto. Alguien tiene que ser el copiloto de ese diabético. Y los diabéticos que tienen la fortuna de tener un copiloto comprometido, te digo que les va mucho mejor en lo que sea. En su manejo de azúcar o en su manejo de heridas. Les va mejor. Porque bueno, al ir a la consulta, oye, dos captan más, preguntan más, aprenden más y luego lo aplican más. Entonces eso es importante y es el principio fundamental con el que nosotros guiamos a los diabéticos. No nos gustan los que van solos. Les decimos, mira, esto no es para gente solitaria. En la realidad, ni el llanero solitario estaba solo. Tenía toro. Estaba acompañado. Sí, entonces un diabético que tiene un copiloto bueno, les va bien. A veces el copiloto es un hijo, una hija, la esposa, el esposo, o incluso hasta un vecino con el que se llevan bien. Les funciona como copiloto para recoger instrucciones, para poner en práctica las técnicas que les enseñamos. Y eso es bien importante. Les va mejor, definitivamente. Doctor, pero así como las enseñanzas, también existen dudas al momento de hacer alguna consulta. Usted como especialista, ¿cuáles son esas principales dudas que tienen los pacientes ya referente al tema de diabetes? Bueno, hay muchas, pero ahí vamos a pensar que a mí me gustaría dejar unas tres puestas. Mira, lo primero es que la diabetes no se cura. La gente a menudo cuando llega a tener niveles correctos de azúcar en la sangre dice, ¡ay, qué rico! Ya se me quitó. Y dejan todo. Y te lo dicen, no, es que ya se me quitó, doctor. Yo tenía puros azúcares buenos, así que ya yo lo dejé. Eso no es cierto. Es una enfermedad metabólica crónica que va a durar de por vida con la persona. La otra es que no hay curas ni remedios naturales. Generalmente las personas que se van por ese camino terminan siendo estafadas, engañadas o perdiendo lo más importante que tiene uno para enfrentar las enfermedades, que es la oportunidad, el tiempo. Porque si a ti te toman el pelo con uno de estos tratamientos durante cinco años, cuando al final descubras que era un engaño y buscas los reales recursos, quizás la oportunidad ya se pasó. ¿Cuáles serían estos recursos naturales o tratamientos naturales? Y lo pregunto porque tal vez en la casa esté alguna persona en estos momentos viendo el programa, pero está haciendo su tecito, con su hierbita, algo natural. Eso mismo, sí, así mismo. Por ahí se van. La hierbita, el té, la infusión. En realidad, aún aquellos que parecieran ser medicamentos, los simulan, ¿no? Son cosas que no han pasado por el tamiz de las pruebas clínicas, sino que cuando muchos optan por la vía de sacar un permiso como un sustituto, como un complemento alimentario. Y luego tienen esa licencia, tienen ese permiso que no es de medicamento, es muy diferente. Pero a los ojos de las personas comunes, del público, se los presentan como medicamentos y como curas. Ahí engañan. La otra cosa que también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta es que el tratamiento no va a depender solo de la parte farmacológica. Es verdad, tenemos muchos recursos farmacológicos. Tenemos fácilmente como ocho grandes familias de medicamentos antidiabéticos que pueden usarse hasta combinados y se obtienen muy buenos resultados. Pero no hay nadie que esté exento de aprender un mejor manejo de su plan nutricional y su plan de actividad física. Eso tiene que estar siempre en la base de todo. Por ejemplo, el ejercicio les da beneficios que no les da ninguna pastilla. La persona que se ejercita tiene un mejor corazón, mejores articulaciones, mejores reflejos, mejor masa muscular, menor masa de grasa en el cuerpo, mejor funcionamiento cerebral. Las personas que se ejercitan incluso vencen más fácil los cuadros depresivos. Y hay que estar claros, el 60% de los diabéticos en algún momento de su vida van a tener problemas depresivos de más o menos intensidad, pero que requieren también atención. Entonces, esas cosas siempre están por allí dando vuelta. Otro mito que corre mucho en la comunidad es el manejo de la insulina. Cuando le envías insulina, ¡ay, doctor Gaitán, pero ¿por qué me va a poner eso? Es que ya me estoy muriendo! No, la insulina, entre más temprano la pones, más gozas de sus beneficios. Cuando la persona ya no puede producir la cantidad suficiente que su cuerpo demanda, tú se lo tienes que suplir. Y eso hace que él siga funcionando normalmente. Pero no, lo esperan, lo retardan, lo rechazan. Y en vez de hacer cambios en sus planes de vida, en su plan de alimentación, se cambian de médico y se van para otro. Doctor, hablando de insulina, usted nos trajo también una muestra. Si nos podría decir de qué se trata. Ah, sí, estos son unos dispositivos muy modernos relativamente, en el sentido de que son para aplicación de la insulina. Les llamamos plumas de insulina. Las plumas de insulina, como ves, se parece bastante una pluma. Yo las traje al aire libre porque estas ya están usadas. Normalmente se mantienen en refrigeración. Aquí en este extremo se enrosca una pequeña aguja que nada más mide 4 milímetros. Es súper pequeña. Si yo te la enseño a esta distancia, vas a batallar para verla. Y con eso se hace la aplicación. Aquí hay una ventana y un dial en el cual uno gira y selecciona la cantidad de unidades que tiene que aplicarse según la orden del médico. Se limpia el abdomen o el brazo o la pierna donde se puede inyectar y se inyecta. Y es facilísimo. Generalmente, cuando usas este dispositivo en los pacientes que están por primera vez poniéndose todos, te dicen, eso no duele. Ustedes dicen, eso es todo. Yo me he rehusado a usar esto tanto tiempo pensando que me iba a doler como si fuera una puñalada. Pues no. Lo relacionamos con esas inyecciones que nos ponían cuando éramos chiquitos. Pero este doctor es a diferencia de las habituales que sí utilizan la jeringa para poder inyectarse insulina. ¿Esta es totalmente distinta? ¿Es un poco más pequeña? Bueno, habitualmente en las plumas disponemos de insulina más modernas, cuya principal ventaja es que evitan esos episodios en donde el azúcar se baja mucho por efecto de la insulina. Esto evita esos problemas. Lamentablemente aún no está en las instituciones oficiales, pero sí es disponible en la práctica privada hace ya muchos años. Esta gris en particular salió al mercado como en el 2007 en los Estados Unidos y representó toda una revolución. Y la introducción de los dispositivos tipo pluma también representó toda una revolución porque al ser algo indoloro, las personas les es cómodo aplicársela. Y si algo es cómodo, tú duras más tiempo en eso. Así es. Esto quiere decir, doctor, que hay nuevas herramientas para tratar la diabetes. Es importante esas recomendaciones que usted nos ha dado. visitar al médico, también hacer ejercicio, buena alimentación, mantenerse informado y no realizar la práctica de remedios naturales, como usted muy bien lo ha mencionado. Y no automedicarse. Y no automedicarse. Doctor, agradecida con usted por acompañarnos en una edición más de su programa Medicina del Día. Temas bastante interesantes que hemos tocado el día de hoy con el doctor Edgardo Gaitán. Usted ya sabe, también para las personas que quieran participar en la Escuela para Diabéticos vía Zoom, como el doctor ya mencionó. ¿Cómo lo apagamos entonces? Así es, así es. Cada vez son más. Así es. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina del Día. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!